Colombia al revés. Es clarísimo que Olmedo y Sneire cometieron delitos. Por eso piden principio de oportunidad, confesando. Hasta la semana pasada ni el país ni fiscalía sabían del alto nivel de corrupción al que llegaron, hasta las cabezas del gran poder. Lo sabemos gracias a Sneire. Y se sabrá más con Olmedo. Han ofrecido colaborar, obvia barra diagonal a cambio de beneficios como lo prevé la ley penal. Pero la narrativa del gobierno, ese gobierno que compró al Congreso con miles de millones de pesos, es que los únicos malos son Olmedo y Sneire. Y que son más malos por delatar a los malos de más arriba. Y ese cuento ya lo compraron algunos medios y opinadores. Están desprestigiando a los testigos clave y les está funcionando la maquiavélica estrategia. Melquisedec Torres.